En efecto, Fernando, como lo adelantábamos en minutos atrás, en estos momentos me encuentro acompañada de Fátima Juárez. Ella asumirá a partir de hoy el mandato, en este caso la presidencia del Comité Central del Partido Nacional. Se menciona que va a ser hasta el próximo año. Fátima, ¿cuáles son los detalles y qué es lo que se abordó en la reunión? Bueno, hoy estamos asumiendo el cargo de presidenta por ley, que es igual como los estatutos así lo mandan. Bueno, vamos a ser autoridades este momento hasta llegar a la nueva convención, que también será este año, y elegir las nuevas autoridades. ¿Esta decisión se ha tomado por la ausencia del abogado David Chávez? Se ha tomado por la ausencia de David Chávez y de igual manera, pues, habemos cuatro vicepresidentes. En este caso, pues, soy la número uno y es la que me toca asumir la presidencia. ¿Se está también hablando de la eliminación de, en este caso, las otras tres figuras de la vicepresidencia? No, para nada. Eso ya son estatutos que ya están conformados y eso, pues, solo se puede tomar una decisión en una convención. ¿La decisión se tomó a nivel de partido? ¿Todos estuvieron de acuerdo con su nuevo nombramiento? Claro que sí. Esto se toma una decisión a través del Comité Central y de igual manera, como le digo, los estatutos también son las que nos acompañan a tomar ya esta decisión. Gracias, Fátima Juárez. Pues, ella estaría ocupando a partir de hoy el cargo como presidenta del Comité Central del Partido Nacional. Vamos a escuchar un poco también las declaraciones del abogado Tomás Zambrano, quien es el jefe de la bancada del Partido Nacional, por las recientes decisiones, en este caso, que se han dado a conocer en el partido, como la renuncia de, en este caso, Chano Rivera a esta fuerza política. En minutos estaremos contactándonos nuevamente con ustedes.